El desarrollo urbano en nuestro país es un tema que apenas está en una etapa de maduración. Lamentablemente, aún no se cuenta con políticas públicas que de una orientación adecuada al desarrollo urbano de muchas poblaciones y en muchos estados de la República. Esta problemática se refleja en una verdadera crisis de sustentabilidad que impide que sus habitantes generen mejores condiciones de vida desde sus lugares de origen. Diversas problemáticas se acumulan en torno a los lugares de residencia de millones de personas que, por ejemplo, un cambio total en el ritmo de vida de las personas trabajadoras por el incremento desmedido de los costos en la construcción de su vivienda, así como por el desplazamiento desde sus lugares de origen a los desarrollos urbanos hasta sus centros de trabajo. Por si fuera poco, el deterioro ambiental por el mayor uso de vehículos particulares y públicos, además de un daño desmedido a diversas zonas cubiertas por la vegetación y ampliación de espacios urbanos, que pareciera crecer de manera desproporcionada, representa significativamente también un alto costo económico para las poblaciones locales y para toda la sociedad en general. Esto, compañeros, es un argumento suficiente para llamar a conjugar los esfuerzos de todos los sectores de gobierno federales y estatales para lograr una mejor coordinación en las políticas aplicadas para el desarrollo urbano regional en materia de vivienda. Compañeras y compañeros diputados, lo que hoy nos presenta la minuta refiere precisamente a esa necesidad, lo que el Estado requiere es lograr vincular la planeación del desarrollo urbano con los esfuerzos federales, estatales y municipales para impulsar el desarrollo regional con miras al mejoramiento de la política de la vivienda. Es pertinente pensar en alternativas que prevengan el descrecimiento desordenado de las ciudades y se eviten las desfavorables consecuencias para muchas personas. Coincidimos con evitar la especulación de inmuebles y la diversificación sin control de las colonias, centros residenciales y ciudades, a consecuencia de una falta de política integral, de control de reservas territoriales y de suelo urbano. Sin lugar a dudas, esta planeación para el desarrollo urbano tendrá la capacidad de sistematizar la información necesaria para conocer las verdaderas necesidades y sus características de la consolidación de la vivienda. Será posible conocer la forma ideal en que deben de coordinarse las instituciones encargadas de impulsar la política de vivienda a nivel regional, además de mejorar y promover programas en esta materia con base a las necesidades y prioridades de la gente. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo estamos de acuerdo con que esta política integral de vivienda sea basada en los vínculos entre gobiernos dedicados al desarrollo urbano y a la ordenación territorial. La política social encaminada al apoyo y fortalecimiento de diversas acciones en beneficio a las personas con discapacidad ha venido rindiendo frutos, aunque a un ritmo poco satisfactorio. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo estamos a favor de que todos sin distinción debemos abonar para que las personas con discapacidad no tengan más trabas para desarrollar sus actividades productivas que también benefician a la sociedad. En este orden de ideas coincidimos con la propuesta para que exista una rehabilitación y en su caso construcción de viviendas para personas con discapacidad cumpliendo la norma en materia sobre accesibilidad. No está por demás señalar que estas personas no solo piensan en disfrutar de algún tipo de prendavendas que les permita llevar a una vida placentera, por el contrario, piensan determinantemente en poseer las condiciones óptimas que les permitan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida dando pie a un mejor desarrollo personal y a una vida social productiva llena de beneficios para todos. Por lo anterior expuesto, votaremos a favor de esta minuta fije en la obligatoriedad para que los programas públicos y privados incluyan en sus proyectos de rehabilitación y construcción de viviendas los lineamientos y especificaciones que garanticen la accesibilidad y diseño universal en beneficio de las personas con discapacidad. Es cuanto, diputado presidente. Y es mucho, diputada Carmen. Tiene el uso de la voz don Rodrigo Chávez.